Menos mal que ustedes no ven el quilombo que hay a mi alrededor y que por suerte la cámara no llega a captar. Ya con cafecito en mano nada puede salir mal. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo video de Entre Tostadas. Yo soy Meli y como lo prometido es deuda. Hoy voy a estar probando las que para mí son las mejores 3 cheesecakes de Buenos Aires. Y el video de hoy viene con un bonus track porque no solo voy a estar probando las que para mí fueron mi top 3 de cheesecakes de Buenos Aires, sino que también voy a estar agregando una cuarta cheesecake que es de un emprendimiento que yo todavía no probé, así que voy a probar por primera vez para ustedes en este video y lo voy a comparar contra las otras tortas. Yo sé que ustedes me quieren ver engordar y rodar hasta el fin de los tiempos, pero bueno, por varios temas de ir a comer un brunch acá, ir a cenar allá, probar cosas dulces, no pude hacer antes este video. Pero bueno, dije, se acabó, este es el momento para hacer este video. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Y lo que voy a pedirles es que si ustedes probaron alguna cheesecake que les haya encantado y no la ven en este video, que me la dejen en comentarios, así cuando haga una parte 2 la incluyo o puedo ir al lugar para hacer una review y subirlo a mi cuenta de Instagram, arroba entre tostadas. Yo solamente les quiero decir que la tarea de hoy se me va a hacer muy difícil, no sé cómo voy a hacer para elegir, porque al menos las 3 cheesecakes que ya probé me parecen pero excelentes. Obviamente que las probé en distintos momentos, hace muchísimo algunas y hace menos tiempo algunas otras, pero realmente me parecen un producto muy pero muy bueno. Seguramente tendrán diferencias entre ellas, así que bueno, veremos si puedo elegir una ganadora. Y la del emprendimiento nuevo también promete un montón. Ya la estuve viendo de pinta y la verdad que pareciera ser riquísima, así que veremos qué pasa. Como siempre les digo, si quieren más videos de este tipo, acuérdense de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Voy a empezar con una cafetería que es cafetería de especialidad, por lo tanto el café está muy pero muy bueno. Pero también acompañan con una pastelería excelente y un montón de variedad, que es algo que por lo general cuando hay muy rico café quizás no hay tanta variedad acompañando. Así que este lugar si no lo conocen se llama Malcriada y queda en Palermo. Les voy a dejar acá la dirección y la cuenta de Instagram para que si les interesa lo vayan a visitar. Y la torta de Malcriada es esta hermosa cheesecake que ya tiene su buena fama. Yo en su momento cuando la probé por primera vez me pareció espectacular. La porción es bastante grandecita y como siempre les cuento los precios de todo lo que muestro, esta porción de torta está 450 pesos. Ya de apariencia tiene una pinta esto que no puede más. Me gusta, se ve como rústica. Y aparte algo que tiene Malcriada, si van, es que está todo a la vista y van rotando los productos que tienen día a día. Entonces te asegurás de que todo está fresco, todo tiene buena pinta. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a empezar con esta degustación de cheesecake. Bueno ahí ya se ve como súper cremosita. Excelente, excelente. Es bien quesosa, bien cremosa. Tiene bastante más relleno que la parte de arriba y la basecita. O sea que lo que más se siente es como esa cremosidad que justamente le da al queso. No la siento ácida para nada, no la siento extremadamente dulce. Así que una súper buena opción. Entre bocado y bocado vamos con un poquito de café. Creo que es la primera vez que hago un video tomando café y no con el agua. Está bueno para poder diferenciar bien los sabores, creo. Bueno y vamos a seguir con otra de las cafeterías que es mi favorita. Yo viví mucho tiempo en Caballito y tenía a Mateo a muy pocas cuadras y la verdad es que soy súper clienta. Fui un millón de veces y me encantan las tortas que tienen ahí. Y una de las tortas que más me gustan de ellos es la cheesecake que la tenemos acá. Mateo dicho sea de paso está estrenando también su brunch que hace poco subí la reseña en mi Instagram. Tiene tortas, comas de meriendas, desayunos, la verdad es que hay de todo. También se puede ir a almorzar y también tienen un montón de cajas preparadas para take away. Tanto si quieren merendar en sus casas como si le quieren hacer algún regalito a alguien. Y la porción de torta de Mateo está 380 pesos. Es una linda porción, quizás en comparación con la de malcriada. Pareciera esta ser un poco más chica pero tiene su buen tamaño. Yo diría que hasta es compartible. Bueno y ahora sí vamos a probar. Voy a probar esta parece ser ya así de consistencia un poquito más firme. Está buenísima. Es menos cremosa, como menos homogénea la parte del relleno. Yo creo que debe tener algo más, algún agregado. O no sé si es por la forma de cocción que quizás tiene la textura diferente. Pero me gusta mucho. Es menos que sosa pero es muy rica. Y me gusta mucho la combinación del sabor de la base con la partecita de arriba que es como una mermelada natural. Vamos con la tercera y anteúltima torta. Esta cheesecake que tengo en manos, a ver si la reconocen. Es de una cafetería que conocí hace muy poquito. Queda en Palermo. También tiene una sucursal en Belgrano que es solamente takeaway. Y se llama Praline Cakes. También el precio de esta, al igual que la primera de malcriada, es de 450 pesos. También es una linda porción. Diría que un poco más grande y más pesadita que la de Mateo. Pero un poquitito apenas más chiquita que la de malcriada. Y se ve súper, súper, súper bien. Como impecable. Como que no le falta ni le sobra absolutamente nada. Es una obra de arte este pedazo de cheesecake. Tiene una pinta tremenda. Así que vamos nomás a comer. También cremosita, pero también tiene una linda firmeza. Y también se ve como bastante homogéneo el relleno, ¿no? Vamos. Está muy buena. Obviamente las tres están muy buenas, si no, no estarían acá. Me parece muy rica. Me parece también súper cremosito el relleno. Pero con un poco más firmeza que la primera que comí. Que si les gusta más firme o menos firme, me parece que es algo de gusto personal. No creo que eso la haga mejor o peor que otras. Lo que sí noto, un poquito más dulce la partecita de arriba. Y a mí, como que lo siento que se hace un poquito dulce de más. Igual de esto me estoy dando cuenta ahora que las pruebo las tres juntas. Cuando fui a merendar a Praline, me pedí la cheesecake, claro. Ahí la probé y me encantó. Así que bueno, ahora hilando fino, digo, la parte de arriba como que le siento un sabor medio... No sé si tiene mucho azúcar o qué. Quizás es el sabor mismo de la salsita, de la mermelada. Como que le siento un poquito demasiado dulce a la parte de arriba. Igualmente está riquísima y no dejo de recomendarla. Y vamos por la última torta que para mí es la que más ansiedad e incertidumbre me da. Porque obviamente no la probé hasta este preciso momento. Se llama The Fee Cheesecake House. Espero estar pronunciándolo bien. Es un emprendimiento en Villacrespo. Donde obviamente con ese nombre, su caballito de batalla son las cheesecakes. Tienen de un montón de sabores. Y bueno, como ya vieron y están viendo en el video, me mandaron la torta mediana. Pero acá les voy a dejar los precios porque tienen distintos tamaños para ofrecer. Así que eso está bueno. Da un poco más de flexibilidad. Si quieren probar varios sabores se pueden pedir varias tortitas individuales. Y está buenísimo. Así que bueno, acá tenemos la porción que obviamente la corté yo. Que soy una inútil total para cortar tortas. Y si no me creen, pregúntenle amorcito. También corto pizzas de manera muy rara. Pero no importa. La verdad que se ve muy bien. No sé ustedes. Obviamente que bueno, capaz es un poco más chica. Pero nada, porque yo la corté así. Así que no tiene nada que ver. El relleno se ve súper, súper bien. Y quizá la parte de arriba de la salsa se ve un poco más oscura. Que las demás. Pero bueno, eso debe variar por la cantidad de arándanos, por ejemplo, que usan. En vez de otro tipo de frutos rojos. Yo la veo muy bien. No sé qué dicen ustedes. Me gusta, me gusta que sea así como cremosita, pero compacta. Así que acá vamos. Sí, se nota que es remil cremosa. Remil casera. Vamos. Parezco una boluda, pero wow. Es del, si son del team, cremosidad. Y creo que lo cremoso como que genera ese placer en la boca. Sona medio mal, ¿no? Pero como que cuando comes una torta que es cremosita, ya esa textura. Estoy con el tenedor que parece que voy a matar a alguien. Esa textura ya te cambia la experiencia, te cambia el sabor y te lo mejora. Me encantó. Me parece espectacular. Bueno, le voy a dar otro, porque no le di mucha bola a la parte de la salsa o la mermelada de arriba. Me parece que la parte de arriba está buena porque es dulce, pero no tan dulce. Entonces como que en el conjunto con ese pequeño dulzor y la masita, la parte de abajo como la base, queda espectacular. Si quieren pedir en algún lugar, gran opción, pero muy buena. Todo esto el café helado como ya estoy acostumbrada a tomarlo. Pero está bueno porque cuando tomas algo amargo con algo dulce, es como que se te balancea el paladar a re cualquiera tiraba. No, pero posta, pruébenlo. Si nunca probaron tomar el café amargo y les parece demasiado amargo, tómenlo con algo dulce y van a ver que queda muchísimo mejor. Bueno, difícil, difícil, dificilísima tarea. ¿Para qué me meto en esta? Porque es como comparar con todo lo que ya me gustó y elegir uno se complica. Creo que la de Mateo es más el estilo de cheesecake tradicional o lo que yo tengo en mi cabeza como expectativa cuando digo voy a pedir una cheesecake y me traen la de Mateo y para mí es un 10 de 10. Quizá la de malcriada, praliné y la de de fi tienen como otra manera, otra cocción u otra forma de hacerlo que hace como que sea un poco más cremosa y da como esa sensación de placer. Y si tuviese que elegir, qué sé yo, yo creo por la sorpresa y porque me gustó mucho como combinaban digamos las tres partes de la cheesecake, que la cheesecake no es solamente el relleno, que obviamente que es el 90% de la torta, pero como que tiene que tener una lógica. Y por la sorpresa y por la sensación al comerla, voy a elegir a la de de fi acá con un tenedorazo. La verdad que me encantó y me sorprendió un montón, pero realmente si tienen cualquiera de estos cuatro lugares cerca de sus casas y quieren ir a comer una buena cheesecake, vayan. También hay un tema de gusto, así que no estaría mal tampoco hacerse una recorrida por estos lugares y ver cuál es el que a ustedes les gusta más según el estilo de cada uno. Así que bueno gente, muchas gracias por quedarse hasta el final y por ver este video, nos vemos la próxima.